Everybody, rock your body, everybody, rock your body, rock DJ Young en Radio Oasis en Roque and Pop Oh my God, we're back again Brothers, sisters, everybody sing Gonna bring the flame, I'll show you how Got a question for you, better answer now, yeah Am I original? Yeah Am I the only one? Yeah Am I sexual? Yeah Am I everything you need? You better rock your body now Everybody, yeah Rock your body, yeah Everybody, rock your body, right Back streets, back, all right All right So everybody, everywhere Don't be afraid, don't have no fear I'm gonna tell the world, make you understand As long as there be music, we'll be coming back again Everybody, yeah Everybody, yeah Rock your body, yeah Everybody, rock your body, right Rock your body, right Back streets, back All right Everybody, yeah Back streets, back, all right 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 Break it Back streets, back, all right On your mark, ready, set, let's go Dance for a pro, I know you know I feel psycho, when my new joint hit Just can't sit Gotta get jiggy with it That's it Now honey, honey, come ride DKNY, all up in my eyes You gotta, try the bag with a lot of stuff in it Give it to your friend, let's spin Everybody looking at me, glancing at the kid Wishing me was dancing the jig Here with this handsome kid Take a cigar, right from Cuba Cuba I just bite it Spread a look, I don't light it Airway to M.A. on the hands Say hopefully Give it up, jiggy, make it feel like boy play Yo, my cardio is infinite Ha ha, Big Willie style's all ready Getting jiggy with it Getting jiggy with it Getting jiggy with it Getting jiggy with it What? You on the ball with your kids Watch your step, you might fall Tryna do what I did Mama, 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 mama come closer In the middle of the club With your number two No line for the haters The haters Mad cause I got floor seats at the Lakers See me on the 50 yard line with the Raiders Met Ali, he told me I'm the greatest I got the fever For the flavor of a crowd pleaser DJ play another From the prison, it's your high disc Only bad chicks Riding my whip South to the west To the east To the north Bump my hips And watch them go off And go off And get Sheshaw And you don't stop In the winter or the summertime I mix it high Getting jiggy with them Getting jiggy with it Getting jiggy with it Getting jiggy with it I want it now, baby Get it now, baby I want it now, baby Come and get it on, baby I want it now, baby I wanna take a little time to refresh your mind Because the boys are back in town With a different kind of funk Who gots the funk? We gots the funk, right? Everybody wanna boogie down tonight Now throw your hands up in the sky Move around from side to side I got what it takes The beats, the breaks, the funky bass I took your body crazy I heard somebody say She's at the party So I'm gonna get me some If you're getting down, baby I want it now, baby Gonna get it on, baby I want it now, baby If you're getting down, baby I want it now, baby Moving on around, baby I want it now, baby Wiggy, wiggy I'm getting jiggy Open up the door Got the keys to your city Looking kinda pretty Dance till you drop And it don't stop Till it go pop That's how you wanna dance Let's all get down While we got the chance I still got Twelve seconds on the clock That's mine And I ain't gonna stop Till the sun don't shine Line after line I flow like Rime after rhyme Just like time after time Keep it up Till you feel the heat And get down What you feel the beat I heard somebody say What? She's at the party So yeah I'm gonna get me some If you're getting down, baby I want it now, baby Come on, get it on, baby I want it now, baby If you're getting down, baby I want it now, baby Move it all around, baby And I wanna win I wanna win ¡Suscríbete al canal! 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 I hear your voice I want to take you there ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I try to discover A little something to make me sweeter Oh baby Oh baby, refrain I hear you calling ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque a veces se equivoquen, no confundo más Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel Siempre soy, ya es parte de mi ser Siempre soy, lo claro entre los dos Siempre soy, sos parte de mi ser Quiero hacerte cosas imposibles Toda la fuerza del rock and pop de los ochentas y noventas Está aquí en Radio Oasis No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nadie que yo quiera ver No veo televisión ni la revista No veo ya nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Pero cuando era niño nunca fui muy listo Tocaba el peado como un animal Yo sé que algunos piensan que soy mixto Menos yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur Aquí en everywhere Aquí en everywhere Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Hoy compré revistas en el metro Y no pensaba en nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Todo empieza siempre una vez más Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí Quiero vivir Y quiero dejar La suerte de enseñar Si un corazón triste pudo ver la luz Si hice más mil grandes besos de tu cruz Nada más no importa en esta vida Uh, chao, hasta mañana Oasis Rock and Pop Sessions Rock and Pop Rock and Pop I would Like walk right up off this tree You and I should remain Jthm ups skipping like a stone Headlights pointing at the dawn ¡Gracias! 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 ¡Abữa 2x! ¡Gracias! ¡Yo mis to infiel! ¡Suscríbete al canal! 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 Telekinesis, móvelas tus pies Telekinesis, móvelas tus pies Aumentan los niveles, se quiebran las paredes Soltemos todo Tanta fuerza con tanta electricidad Tenemos que entender Telekinesis, móvelas tus pies Móvelas tus pies Telekinesis, móvelas tus pies No esperes más de mí No esperes más de mí No esperes más de mí Déjalo ser, déjalo sentirse bien Tantando en esto Ya vas a ver como tu cuerpo se abre No esperes más de mí No esperes más de mí Telekinesis, móvelas tus pies Telekinesis, móvelas tus pies No esperes más de mí No esperes más de mí No esperes más de mí Telekinesis, móvelas tus pies Gracias.